¡Robots! ¡Menos mal que se ha desenchufado! ¿Harvey? ¡Te tengo dicho que Mazinger es un robot de dibujos! ¡Por eso él puede lanzar sus puños! ¡No, por favor! ¡No, no quiero morir! ¡Tengo miedo! ¡Me queda tanto por ver, por sentir! ¿Por qué los robots desactivadores de bombas no suelen llevar software de sentimientos? ¿Y a ti, Clementín? ¡Lo mismo te digo de Afrodita!